Recuerda que si llegamos a 10 mil suscriptores para fin de este año estaré regalando estas 3 consolas modificadas con aplicaciones, juegos y emuladores, pero si no llegamos a la meta de todas maneras le regalaré una consola, así que ya lo saben, a suscribirse, compartir, dar like a los videos y comentar, ya que los ganadores serán seleccionados entre los comentarios, más información en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, Kyo, sean bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial les enseñaré cómo particionar y administrar un disco duro extraíble para usarlo en el Nintendo Wii de la mejor manera posible, así como también cómo instalarle juegos de Wii y de GameCube. Yo utilizaré un disco duro de 2TB, dependiendo de la capacidad de almacenamiento de su disco duro, ustedes tendrán que calcular y decidir cuánto espacio le darán a cada una de las particiones de su disco duro. Este tutorial lo hago porque me doy cuenta de que hay mucha gente que no sabe de la importancia de particionar el disco duro y cuánto espacio dedicarle a cada una de estas particiones para la utilización en nuestro Nintendo Wii, así que manos a la obra. Para este tutorial necesitaremos lo siguiente, el disco duro utilizar, el Mini Tool Partition en cualquiera de sus versiones y el Wii Backup Manager. Les dejaré el link de descarga de estas dos aplicaciones en la descripción de este video. Y por último necesitaremos juegos de Wii y de GameCube. Les enseñaré a cómo instalarlos en el disco duro, pero el cómo ejecutarlos en el Wii lo dejaré para otro tutorial. Una vez que ya hemos descargado las aplicaciones, vamos a empezar a descomprimir el Mini Tool Partition e instalarlo en nuestra PC. Esto no hay pierde, es extremadamente sencillo, solamente sigan mis pasos en el video. Le damos doble clic al ejecutable.exe, le damos siguiente, aquí le ponemos sí acepto, le damos siguiente, 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 siguiente e instalar y se están instalando rápidamente. Esto no va tardar nada, así que no lo voy a cortar. Aquí simplemente le damos Finish y se nos abrirá una página del Partition Wizard, pero esa la cerramos. Ya ha abierto el programa, necesitamos identificar cuál es nuestro disco duro. Aquí podemos ver que es la partición F, el disco duro. Entonces le vamos a dar clic izquierdo, luego vamos a darle clic derecho y Delete para que diga Unlocated. Ahora volvemos a dar clic derecho y le vamos a dar Create. Aquí es bien importante, lo primero que vamos a hacer es moverle esto y le vamos a dar lo que es una cantidad, yo le voy a dar 500 GB más o menos, que es lo que voy a utilizar de espacio para los puros juegos de Wii. Ahí le damos, ahí dejamos lo demás así en Logical, NTFS, dejamos la partición y el Cluster por Default, le damos OK. Aquí volvemos sobre la partición más grande, vamos a darle clic izquierdo, luego le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar Create, otra vez. Nuevamente le vamos a administrar el espacio, tenemos que darle aproximadamente unos 120 GB, no debe de sobrepasar 124 GB ni deben de ser 124, tiene que ser mucho menos, como por ejemplo 122, 121. Una vez que hemos hecho esto, le vamos a cambiar donde dice Logical, le vamos a poner Primary en File System, vamos a escoger FAT32, en Drive Leather yo le voy a poner N porque van a ser para el Nintendon, los juegos de GameCube, pero ustedes le pueden poner la que quieran y en el Cluster le voy a poner 32 KB, esto es bien importante, tiene que ser en 32 KB, si no, no van a funcionar los juegos y ya simple y sencillamente le damos OK. Y una vez hecho esto, vamos a darle formato a la partición más grande a lo restante del disco duro, esto lo voy a utilizar para guardar diferentes archivos en mi PC, así que le voy a dar clic izquierdo, clic derecho, crear y simple y sencillamente lo voy a dejar así como está y le voy a dar a OK para que se cree la partición con todo el espacio restante. Ya una vez hecho esto, simple y sencillamente le vamos a dar en la palomita azul donde dice Apply, le damos Yes y esperamos a que se creen nuestras particiones. Una vez que termine este proceso que es bastante rápido, ya si quieren pueden desinstalar el Minitool Partition, ya no lo vamos a volver a utilizar a menos que ustedes después quieran reparticionar su disco duro, esa ya es decisión de ustedes. Una vez terminado el proceso, simple y sencillamente le damos aquí en OK, cerramos lo que es el Minitool Partition y checamos que se hayan creado nuestras tres particiones en el disco duro, las dos NTFS y la que hemos creado en FAT32 para los juegos de Nintendont. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro Wii Backup Manager, se me olvidó grabar como se instala pero es realmente fácil, yo se que ustedes pueden hacerlo sin necesidad de que yo les diga como. Una vez que ya está abierto vamos a darle aquí en unidad 1 donde dice luego inactivo y vamos a buscar la letra de nuestra partición de nuestro disco duro que vamos a utilizar para los juegos de Wii, en este caso la mía es la partición F que he creado con 500 GB, vamos a escoger F y nos dirá que está listo pero que necesita crear una carpeta WBFS, aquí le podemos dar que sí y simple y sencillamente la crearía o podemos hacerlo como se hacía antiguamente, le damos en herramientas formatear unidades y aquí simple y sencillamente le podemos dar comenzar y se formateará toda esa partición en formato WBFS, esto supuestamente para mayor compatibilidad con los juegos y con los cargadores de juegos en nuestro Wii. Pero bueno voy a optar por la forma fácil, simple y sencillamente escogeré la letra de mi partición y le voy a dar que si se cree la carpeta WBFS para los juegos. Ahora vamos a agregar un juego, le vamos a dar aquí donde dice archivos, añadir, archivos y buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego, aquí yo ya tengo uno en formato WBFS, lo voy a seleccionar y le voy a dar ok o aceptar. Una vez que ya está ahí palomearé el juego y le voy a dar transferir y unidad 1. Si el juego que ustedes quieren transferir a su disco duro está en formato ISO no se preocupen, es exactamente el mismo procedimiento. Esta parte del video la he recortado para no hacer innecesariamente largo este video, pero como pueden ver ya está por terminar la transferencia de este juego. Ahí le damos unidad 1 y checamos que se ha transferido nuestro juego. Algo que se me olvidó mostrarles es como poner este programa en español. Vamos a ir aquí donde dice options o opciones, vamos a darle en language y ahí vamos a buscar español. Lo escogemos y ya va a estar en nuestro idioma. Y bien, una vez terminado esto le podemos dar salir o cerramos el programa y se habrá transferido ya nuestro juego. Aquí lo podemos ver. Y bien, ahora pasemos a lo que es lo de la instalación de los juegos de Nintendo Gamecube en nuestra partición de 120 GB. Vamos a buscar lo que es algún juego de Nintendo Gamecube en formato ISO. Yo aquí ya tengo algunos. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que ya que tengamos el juego en nuestra partición vamos a crear una carpeta que diga Games con la G en mayúscula y dentro de ella vamos a crear una carpeta donde vamos a meter nuestro juego. El formato o la forma en la que deben de ir es la siguiente que van a ver ustedes. Aquí lo que voy a hacer es copiar uno de estos juegos de Gamecube que ya tengo previamente preparado. Copiamos la carpeta y simple y sencillamente la voy a pegar dentro de la carpeta Games que he creado. Y bien, aquí simple y sencillamente voy a copiar el resto de los archivos que forman parte de la aplicación del Nintendont a lo que es la raíz de la partición FAT32. Esos tienen que ir junto a la carpeta de Games. Y bien, la forma en la que vamos a meter nuestros juegos es la siguiente. Los juegos siempre van a ir dentro de la carpeta Games. Vamos a crear una carpeta con el nombre del juego y dentro vamos a meter el ISO del juego. El ISO siempre lo vamos a renombrar como Game.ISO. En el caso de que sea un juego con dos discos como el ReVeronica Virus lo pueden ver aquí, uno lo vamos a llamar ReVeronica y le vamos a poner Game.ISO y el otro es ReVeronica 2 y le vamos a poner Disk.ISO Así es como deben de ir los juegos para que funcionen. Muchas gracias por apoyar el canal. Saludos a todos los que comentan y comparten mis videos. Si quieren que sus comentarios aparezcan en el próximo video recuerden de dejar un comentario bien chingón. Si el video les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like y comenten porque su opinión es importante. También compartan el video. Eso me ayudaría bastante a mantener vivo este canal. No se olviden de seguirme en Twitter y en Discord. Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!